Reino de la bella Escola Frente a corrupción Políticos, monicreques Un mundo en descontrol Y que basta ya Destrucción social Contra corrupción Aliquilación Perritos en plenas cebras Buscando a solución Acabaron sus boas ideas Perilla a salvación Y que basta ya Destrucción social Contra corrupción Aliquilación Así iré a tu otra fiesta de sofá Así iré a tu otra fiesta de sofá Así iré a tu otra protesta de sofá Así es, no te pesas levantar Así es, ni nada pesas a ver Así es, yo sabes criticar Cuando nos invitas el culón Cada vez que pongo un terrenón De todas las veces el culón Pero hasta no se pregunten si dirías ¡Sí, señor! Pero hasta no se pregunten si dirías ¡Sí, señor! ¡Señor, señor! O negocio vale no hay mal Traballar ir moito máis A vida está me a maltratar Tenha familia que alimentar No te puedo axudar No xa me estou a sacrificar E yo me estou para alentar No hay un partido que chogar No tengo información No sé de qué me estás a pagar Hasta aquí si no me voy a pasar Que odicio a televisión Así es, así va Así es, así va Así es, así va Así es, así va Así es, la tuve a protesta de sofá Así es, no te pesas levantar Así es, así es, así es, así es O que tu ciclo está a rematar, ya no te queda nada en edad O beneficio fue para ti, o que vegas hoy le queda a sofrer Deixas miseria a rematar, brazos que venían, no hay por ver A coñeca ya lleno final, con tela está en un paraíso fiscal A justicia está de buscar, sé que interés el teatro pan E un perigo que puedas parar, hay muertos que podes indicar O fondo de un barranco espera forte, o fondo de un barranco espera Te disimula, tixe ofiscar, fa que se melle que me vas perseguir E se me atopas, fa ilusinar, que teña tempo para suxer De rame no de que puedas parar, moitos teléfonos a zumear O que acaba de despedir, que se rebato, hizo de beber Que se rebato, hizo Desaparece, tixe a conta corrente, todos los cartos perdidos de repente Un accidente va a ser tren, o fondo de un barranco espera forte Forte, 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 forte Y a cata, cata Amarrado su destino, impesto son imbonito O esclavo delincuente, no se queda más opción O traballo con la propia, xafa y tempo remató O barco frecua desguace, traíso hubo subvención What's in one, what's in one What's in one, what's in one Se, el botae, mercadoría para ti Se, por mi chegarán, unos gravos no te unare Se, el botae, mamaciel amigo de feirmo Nunca les digas que no, a vaciarle al señor Teijón Invertirse en planadora, pero quien te denunció Fue una linda fogata, que en el rostro de hecho A coraxirras descargando Las fardas que entran por arriba, paga quien te denunció O barco frecua desguace, traíso hubo subvención What's in one, what's in one O barco frecua desguace, traíso hubo subvención O barco frecua desguace, traíso hubo subvención O barco frecua desguace, traíso hubo subvención Y al barco frecua desguace, traíso hubo subvención No, dices, traíso hubo subvención Chocar, cañar, chocar, perder, perder la razón Si hay moitas enfoques, eu perdi na vez Pero le problemo y ven, canto euris trutze Chocar, cañar, chocar, perder, perder la razón Chocar, cañar, chocar, perder la razón Es que non podes ver As razóns para a rebelión Pois non as están a esconder A injustiza e a presión Estás de go O non o queres ver Deixa xa de te queixar, no busques, máis a quien culpa Dolle una brose a rebelión Diz que non podes ver As razóns para a rebelión A injustiza e a presión Deixar xa de te queixar, no busques, máis a quien culpa Dolle un marchado e a rebelión Mataporto, 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 mataporto Mataporto, 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 mat ¡Gracias!